Bueno, pues por aquí seguimos por los acantilados de Longueira, Almograde. Y nada, mira la cornisa por la que van ahora los caminantes. A ver, hay un zoom. Vamos por ahí. Un poquito de vértigo. Vamos un poquito mal de tiempo. Pero bueno, esa es nuestra tónica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Somos así de tortugosos. Hoy de todas formas nos hemos provisionado de caballa. Caballa, pan, manzana y todo. Una manzanita, un platanito. Mira, 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 mira. Nada. Vamos al lío. Vamos para la cornisa. Hasta luego.